Mucha gente dice si escribo y otros no, pues que paso Si digo que la vida o esta en el beat a darle flow, a poco no Mucha gente dice si escribo y otros no, pues que paso Si digo que la vida o esta en el beat a darle flow, a poco no Escribo lo que quiero, lo que en mi mente me dicte con la inspiración que me regala Mi santa muerte, parece que se apoderá de mi pluma, de lo que en mi libreta habla Entre tachones o borrones, pero sale puras buenas barras Y si los perros ladran, es porque algo bueno está pasando Y si los ciegos quieren mirar, es porque algo bueno estén escuchando El tercer ojo abierto, siempre al alba mi hermano Y siempre arriba el tatuaje de mi antebrazo Dejando huella como pisada en cemento fresco Al movimiento del ritmo que gente mueva el cuello Y que los tracks de los hijos de puta queden inyectados en varios cerebros Aunque critican lo que escribo, lo que no Hey, don't give a fuck, bitch, así hasta improviso en el camión Mucha gente dice si escribo y otros no, pues que paso Si digo que la vida o esta en el beat a darle flow, a poco no Escribiendo hasta en el fondo de tu cora Un alcohol es lo que el boer se evapora Si escribo, no se que pasara ahora Solo respeto al que hace el rap, no al que odia Si eso pasa, los daños sigo transitando y quemando Mucha gente me dijo que la droga me iba a estar perjudicando Si la música lo fuera, entonces estoy bien trastornado Mucha gente me dice que que gané Fue lo que muchos de ustedes han buscado Lo que muchos de ustedes encontré Que llegué hasta tus oídos y nunca caiga la fe Que me odies en tus sentidos, aun si me ves de pie Que te zumbí en los oídos, cuando vean lo que sembré va a querer ser Mucha gente dice si escribo y otros no, pues que paso Si digo que la vida o esta en el beat a darle flow, a poco no Mucha gente dice si escribo y otros no, pues que paso Si digo que la vida o esta en el beat a darle flow, a poco no Mucha gente dice si yo escribo y otros no, pues que paso Hijos de puta o en la zona, lo, lo, lo Ahora elevado Yo escribo y otros no, pues que paso Yo escribo y otros no, pues que paso